Hoy ha sido un día muy denso. 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 Ya ni siquiera sé cómo iniciar estos vlogs. Pero bueno. Amistad, ¿me extrañaste? Dímela ahorita. Claro que sí me extrañaste. Una disculpa. Una disculpa porque no hubo vlog la semana pasada. Y es que de plano, ahí les va. La verdad es que tuve una semana donde dije, ¿saben qué? Necesito descansar de todo. Incluso ese fin de semana, en específico el anterior, no subí nada ni a mi Instagram ni a mi TikTok. Me desaparecí de todos lados. Y es que viajé a ver a mi familia a Pella del Carmen. Entonces sí dije, creo que me merezco unos días de descanso. Pero pasaron cosas muy interesantes, de las cuales todavía no les puedo decir, pero que se vienen cositas. Pero bueno, vamos a empezar con este nuevo vlog. Por si es primera vez que estás por aquí, mi nombre es Michelle, pero me gusta que me digan Mitch. Soy una escritora principiante que está escribiendo su primera novela de romance. Y te estoy compartiendo un poco de mi experiencia para que no nos sintamos tan solos en esto. Antes de empezar, un poco de contexto. Mi historia es un romance de segundas oportunidades, donde mis personajes son novios cierto tiempo, hasta que se dejan de ver. Y seis años después se reencuentran. Y todo es distinto y es caótico. Y me encanta. La cosa es que la última vez que nos vimos tú y yo, estaba en el tercer capítulo. Y pues adivinen qué, no les voy a mentir, me costó mucho terminar ese tercer capítulo. Yo creo que en el momento en el que empiece a hacer la revisión, ahí van a salir como muchas cositas que me van a permitir trabajarlas mejor, porque ya me interesaba sacarlo. O sea, ven, era como que necesito terminar esta escena. Como que la última escena sí me costó bastante sacarla, a comparación de lo mucho que siento que va a fluir el cuarto capítulo. Esta semana no he estado escribiendo tanto, porque les digo, ahorita ya el 2 de junio ya es el cierre de campañas, entonces mi trabajo se ha sentido un poco más cansado. No sé, como que hay algo en el aire que me hace estar más cansada. Me dieron la primera parte de la tercera temporada de Bridgerton, entonces me desvelé. Al día siguiente estaba súper cansada, literalmente dormí como a las 9 y media el martes para reponer el sueño. Pero ya entendí que una vez que te empiezas a desvelar, a partir de tus 25, te cuesta la rutina de sueño y... Entonces, como que esta semana sí me sentí bastante cansada, a excepción creo que fue del martes o el miércoles, que llegué y dije, güey, quiero escribir, quiero escribir. Entonces, esta semana como que lo que hice fue terminar de planear el cuarto capítulo, que ya estamos en el pasado, si no me recuerdo, y también ya lo empecé a escribir. Creo que tengo 500 palabras ya hechas, entonces vamos muy bien. Otra noticia que les quiero contar es que al ratito me van a acompañar a un cafecito, porque estoy en un taller de cuento hecho por la mismísima Dalia de la Cerda. Dalia de la Cerda es una autora mexicana que admiro con todo mi ser. Y ella ofrece talleres de escritura creativa por un error, porque literalmente eso fue, por un error terminé en uno de ellos. Y me dijo, no, no hay pedo, entrale. Y yo, ahhh. Entonces, al rato me van a acompañar a eso. Entonces, como que igual tengo ganas, como que una historia corta está orbitando en mi mente desde hace ya un ratito. Entonces, creo que esta es una muy buena oportunidad para sacarla y poder trabajarla y pulirla y a ver qué pasa. Entonces, eso me van a estar acompañando a hacer hoy. También, en un ratito más, tengo un en vivo para hablar de rivales divinos con ediciones Urano, con mis amiguitis de ahí. Pero sí, pinta de ser un viernes bastante productivo. Les voy a ser honesta. Como que no tengo muchas ganas de salir. Como que si por mí fuera, tomaría tanto el curso como el hecho de irme a escribir a un lugar aquí en mi departamento. Pero siento que me hace falta ver gente. Siento que me hace falta que me ore, pues. Entonces, yo creo que en un ratito más nos vamos a ir caminando a nuestro Starbiz de confianza. Y así. Y pues nada, nos vamos a estar viendo más al rato. Buenas, buenas, buenos días. Hoy es sábado. Una disculpa. Ayer, yo sé que les dije que quería regresar a escribir. Pero, bro, llegué a dormirme. Terminé el tallereo como a las 10 y media. Yo a las como cuarto para las 11 ya estaba en mi depa de nuevo. Llegué a dormirme. De verdad, estaba agotadísima. Me adormí. Y hoy andamos ya fresh, fresh, fresh. Todo en orden. Hoy va a ser un día bastante bonito. Y qué padre que lo voy a poder bloguear. Porque voy a hacer algo que está fuera de mi zona de confort. Ir a escribir a lugares afuera que no sean cafés. Contexto. Ahorita son las casi 9 y media de la mañana. Ahorita en un ratito más a las 10 me van a acompañar a hacerme las uñitas. Porque ya, ya les surge un algo. No sé de qué color me las quiero hacer. Probablemente como que se me antoja un rojo vino. Algo así tengo ganas. Vamos a ir a ver a Memo al centro. Pero antes, Memo me recomendó. Porque yo le dije que honestamente, algo que no me está gustando. Es que me estoy dando cuenta de que estaba sumida en la depresión. En los últimos 6 meses. Y lógicamente, me la pasaba en mi cuarto todo el día. Entonces, hoy dije, no quiero estar encerrada escribiendo. Quiero escribir afuera. Y le dije, güey, no hay ninguna biblioteca o algo donde pueda ir a escribir. Y me dijo, sí, la biblioteca de la Wadi. Entonces, vamos a ir a conocer la biblioteca de la Wadi. Y les voy a bloguear un poco mi experiencia. Ahí me dice que el aire acondicionado es gratis. Y que puedo ir a sentarme gratis. Entonces, excelente. Vamos a ir a escribir allá. A las 3 de la tarde cierran ahí. Entonces, probablemente de ahí me voy a brincar a un cafecito. A espacer tiempo. Porque hasta las 5 voy a ir a ver a Memo. Tal vez coma algo. No lo sé. Vemos si tengo hambre o no. Vamos a hacer eso. Y ahí planeo escribir unas 2 horitas. 2 horas y media. Para empezar a adelantar ya ese cuarto capítulo. Entonces, de ahorita de las uñas me voy a ir allá ya lista. Y les digo, estoy muy emocionada. En cuanto al tallereo de Dalia de la Cerda. Wey, de verdad que es una experiencia muy surreal. Aprender de primera mano. Y así, literalmente. La Dalia está ahí con nosotros en el Zoom. O no está pregrabado. Ella resuelve nuestras dudas. Es súper paciente. Súper linda. Es un espacio muy seguro. Donde todas las personas como que sabemos a lo que nos estamos metiendo. Y los temas en los que Dalia se mete. Y todo está perfectamente respetuoso. Y obviamente hay personas que de repente brincan a hacerse cuestiones. Dalia con la paciencia y amabilidad infinita que tiene. Nos explica y nos guía a través de ciertos temas que pueden ser como complicados. Pero en general, como ya en cuanto a bases como narrativas. Que es como lo clásico de planteamiento, desarrollo, desenlace. El uso de voz narrativa. Todo esto lo explica de una manera muy clara. Y estoy muy contenta de poder tallerar. Porque sí tengo ganas de escribir un cuento. Como que ayer estaba haciendo como borradores. Mientras estaba escuchando la opinión de los demás. Porque también es un taller donde escuchamos al otro platicar. La neta es que como que empezó a nacer inspiración de mí. Como que sí tengo ganas de contar algo a través de un cuento. Que a lo mejor se va a entender mejor así. Y lo voy a poder trabajar mejor. Esta fue la segunda sesión. La primera no pude estar. Pero ya a partir me quedan otras dos sesiones. Creo que ya la última es para tallarearlos mutuamente los cuentos. Leerlos en voz alta y poder escribir. Va a ser un reto para mí. Porque ahorita como que ya tiene un buen rato. Que ya me acostumbré a escribir en largo aliento. Entonces vamos a ver cómo nos va con el cuento. Hoy va a ser un día muy bonito. Lo puedo sentir. Les voy a mostrar mi outfit. Porque tengo mucho calor. O sea, yo hoy voy a caminar el mundo de esta forma. Me gusta mucho cómo se ve. La blusa es de citos cariñositos. Porque pues cute. Y miren, yo sé que el short está corto. Pero ¿saben qué? Hay mucho calor. Si por mí fuera, saldría en bikini a la calle. Nos estamos asando en Mérida. Entonces, pues nada. Hoy me van a acompañar a eso. Y voy a empezar a agarrar mis cosas. Porque ya como en cualquier momento voy a empezar a pedir el Uber para ir por mis uñitas. Y así. Pero bueno, nos vemos al ratito. ¡Oh, wow! Estaba un aniversario. Estaba un aniversario. Estaba un aniversario. ¡Oh, wow! Esta cátedra de medias tiene los nombres de los personajes de la Sombra del Viento, no de pases. Estamos con este encantador personaje recurrente de estos vlogs, Memo. ¿Cómo estás, Memo? Con calor, no manches, no me ganan a medio en mayo. Les recomiendo saltar desde esa época. Nos estamos asando, literalmente nos venimos a escoger en un lugar donde hay aire. Si quieren clima de 48 grados, vean, esto. Esto es Merida. Y yo tendré aquí... Estuve un rato en el sol, no tuve nada. Pero bueno, nos vamos a juntar a chismear, porque ya hace mucho no nos veíamos. Adiós. Memo me dijo que esté raro. No voy a repetir exactamente lo que me dijo, porque le voy a dar un escape. Que lo amo más que a mí mismo. Pero está muy bueno, dicen. Sí, está muy bueno. Perdón. ¿Verdaderamente? Consíganse amigos con las que puedes hacer window shopping de libros sin comprar nada. Porque si no, endeudados. ¿Verdadamente? Sí, sí. Él eligió el camino de ser estético y feliz. A ver, dale, pruébalo. ¿Qué te pasa? Está caliente, no me lo esperaba. ¿Está caliente? Procede a quemarse la garganta. Está rico. Está rico. Se ve bueno. Pero vemos. Oigan, yo ya parezco un mapacho, lo siento. Sí, está rico. En un giro de eventos terminamos en Walmart. Todos mis vlogs tienen una sección en Walmart. Todos. Se acocienaba por Walmart. O sea, de alguna forma siempre termino aquí. Amamos Walmart. A eso sí, a mí me encanta el gasto. ¿Verdad? Me gusta venir a pensar cosas. Oh, gracias. Y tienen descuento. Bro, miren que acabamos de encontrar. Y cuestan 350 pesos. Están súper baratos. Mis favoritos fueron este, este y este. Meme, ¿cuáles fueron los tuyos? Este. Está bien bonito, verdaderamente. Sí, es amistad. Quisiera decirles que hoy es un domingo tranquilo. Siempre que vamos a estar escribiendo, pero no. Y estoy con un compi que fue Charly, que sale de fondo. Nos mandaron a cubrir una marca. Que no voy a decir porque quisimos apartir atrás. Pero, girl. Ya aquí hemos ido a grabar. Hemos tenido 8 en 30 personas. Salió muy, muy, muy buen material. Pero adivinen qué. Mi hija te dijo, no, tienes que regresarse. Tienes que regresar a hacer 30 minutos de material para una nota. O sea, para la televisión. Y tienen que atravesar a los candidatos de cierto partido. Y yo así. Obviamente ya me bañé en bloqueador. Y en dos semanas nos vamos a Puebla. Tenemos evento y no quiero salir como morra de prepa. Que ya saben que está toda quemada. Y pues ya. No, no quiero grabar más. Porque ahorita hace mucho calor ahorita. Y quiero cuidar mi teléfono. Pero les doy updates al rato. Bye. Adiós. Buenas, buenas. Ay no, amistades. Esta semana fue un fail. Pasaron muchas cosas. O sea, este fin de semana sí salió como yo quería. Pero no. No escribí tanto como quisiera. Pero ¿saben qué? De nuevo. Esto no tiene que ser perfecto. Tiene que haber avance. Y con eso me conformo. El día de ayer que fui a la biblioteca. No, hombre. Creo que ya encontré el lugar en el que vamos a estar yendo mínimo. ¿Qué será cada dos fines de semana o algo así? Porque neta. La biblioteca tiene un aura bien bonita. Se está muy tranquilo. La regué ese día porque no llevé audífonos. Entonces no me pude concentrar tanto. Y por eso no escribí tanto. Pero les digo. La verdad es que han sido semanas muy densas. Bueno, esta última semana en específico. Estuvo muy cansada en el trabajo. Yo tuve que hacer muchas cosas. El hecho de que salí de viaje. Pues tampoco ayudó mucho. Pero bueno. Aquí andamos reportándonos. Vamos avanzando. Ya llevamos 42 páginas escritas. Que es una locura. O sea, ya vamos bien. Vamos bien. Como ayer no me puede concentrar lo suficiente en la biblioteca. La verdad es que no puede avanzar tanto. Pero lo que me está gustando es que sí tengo una idea de cómo quiero que vaya el capítulo. Como que el hecho de haberme. Ya me gustó mucho esto de hacerme preguntas antes de empezar el capítulo. Como para yo saber exactamente a dónde se dirigen. Y algo que estoy haciendo también. Es que estoy tomando en consideración el conflicto de mis dos personajes. Porque cada uno tiene como su bronca interna. Que van a tener que superar a lo largo de la historia. Y a través del tiempo, ¿eh? O sea, no va a ser algo que se soluciona en el momento cuando son jóvenes. A mí me gusta el drama. Me gustan las cosas que se sientan reales. Y si tienen que sufrir, van a sufrir amistades. Ni modo. Esta semana se va a complicar más. Adivinen por qué. Me van a acompañar al gimnasio. Mi cuñado y yo hicimos una apuesta. De que yo toda esta semana, por lo mismo que tengo muchos pendientes. Pues me he estado durmiendo muy temprano. Y también me he estado levantando muy temprano. De que cinco y media. Entonces, yo ya tenía la intención de regresar a hacer ejercicio. Entonces, ya vamos a empezar a hacer vlogs en el gimnasio también. O sea, me va a tocar ir al gimnasio a las seis de la mañana. Para hacer una hora y media. Lo que me alcance a hacer de rutina. Y vemos. Ni modo. Lo vamos a intentar. Tengo que hacerlo un mes entero. De ir al gimnasio de seis de la mañana a siete y media. Yo entro a trabajar a las nueve. Entonces, sí siento que es algo que se puede lograr hacer. Voy a tener que dejar lista ya mi desayuno. Para que solo llegue a bañarme. Desayuno y friega. Ya hice la comida hoy. Entonces, vamos a ver si no le voy a terminar debiendo mil pesos a mi cuñado. Y pues bueno. Espero que otra semana. Que literalmente se siente más como un vlog en mi vida. Que un vlog escribiendo. Porque les digo. Es que Tura no hubo mucha. Lo siento. Pero les digo. No me desanima. Porque sé que no está mal. Porque sé hacia dónde vamos. ¿Saben? También estoy emocionada. Porque si vienen viajecitos en puerta. Dentro de dos o tres semanas vamos a estar yendo a Puebla. Entonces, sí. Estos vlogs me están gustando mucho. Y pues bueno. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos el siguiente fin. Bye. Se siente más como un vlog en mi vida. Que un vlog escribiendo. Porque les digo. Es que Tura no hubo mucha. Lo siento. Pero les digo. No me desanima. Porque sé que no está mal. Porque sé hacia dónde vamos. ¿Saben? También estoy emocionada. Porque si vienen viajecitos en puerta. Dentro de dos o tres semanas vamos a estar yendo a Puebla. Entonces, sí. Estos vlogs me están gustando mucho. Y pues bueno. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos el siguiente fin. Bye.